No olvides visitar el garage de Trooper, donde encontrarás figuras que podrás agregar a tu colección. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y hoy no les doy la bienvenida al canal, más bien bienvenidos a mi automóvil. Ahorita vamos a la oficina postal, vamos a dejarle a San Rodrigo su paquete que va para Chile. Esa camarita no tiene manera de estar estable, necesito checar cómo fijarla. Espero que Lord Jules no me demande por derechos intelectuales, porque la manera en como estoy filmando ya la han visto en su página de Facebook. Ahorita que llegue me voy a estacionar, y pues vamos a ver qué tal nos va, y me refiero a ver cuánto me cobran por el envío. Este, a San Rodrigo pues no se le va a cobrar ni un quinto, el garage de Trooper, el garage de Trooper está patrocinando el envío. Y pues este, ya nada más es que nos queda esperar a que, a que al bueno de San Rodrigo le, le llegue y que nos avise que está muy feliz por tener en sus manos a, que les parece, este, ya voy llegando aquí al correo, estoy a una cuadra, no me, no me costó tiempo llegar, y afortunadamente, como es una ciudad pequeña, pues no hay tanto tráfico, y menos a esta hora del día, que... menos a esta hora del día, que es mediodía, y ahorita pues me voy a, a dar la vuelta. Listo, pues ya llegamos aquí a Correos, y pues vamos a entregárselo a la gente de Correos. ¿A dónde? Aquí a... Correos. ¿Dónde vengo? Correos. ¡Listo! Son Rodrigo, directo a Chile. Se va a tardar como unos, ¿qué? ¿Seis meses? Se va a tardar como 15, entre 15, unos 15 días. ¡Vámonos! son rodrigo pues ya te mande tu paquete avisanos por favor cuando te llegue este no se si tienes facebook y si tienes pues no se si ya estamos agregados como amigos este porque con eso de que todo mundo usa diferentes nicks para todos lados luego no los conozco si están en youtube o en face por eso yo por eso traté de llamarme trooper en todos lados y trato de usar el mismo avatar bueno pues seguiremos aquí en el canal esperen el próximo concurso tal vez lo haga el mes que viene no estoy seguro porque pues también hay que pagar una una lanita este y pues es una lanita pues que puedo usar para comprar otra figura pero este no importa bueno entonces nos vemos en el próximo video gracias y cuando te llegue avísanos son son rodrigo avísanos ponte unas fotos etcétera queremos saber que llegó bien y que estás feliz por tu adquisición bueno nos vemos pronto cuídense chao y no 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 ¡Gracias!